Factores como el miedo a un compromiso o la apertura de nuevas ideologías como la unión de personas del mismo sexo y hasta el aborto han generado que el matrimonio está en crisis en la sociedad de Coatzacoalcos. El obispo de la diócesis, Rutilo Muñoz Zamora, refirió que este sacramento en la Iglesia Católica ha disminuido un 15% respecto a años anteriores, cuando se celebraba más misas de enlaces matrimoniales. No querer comprometerse de una forma estable y permanente y de por vida como es el sacramento del matrimonio dentro de la Iglesia Católica, pero también por lo que se va viendo en el ambiente, la presencia muy fuerte de algunas ideologías, estar en contra de la familia, como lo consideramos todos nosotros, el mismo sentido del matrimonio, como unión siempre entre un hombre y una mujer. El jerarca católico lamentó que los números no sean positivos sobre el matrimonio, que consideró es una vocación, ya que también exige una preparación por parte de las parejas. Indicó que se reforzará la promoción del matrimonio entre la feligresía de Coatzacoalcos a través de las enseñanzas bíblicas. Está ahí para nosotros siempre seguir promoviendo también esta vocación, porque es una vocación que se tiene que elegir, y desde luego pues con buena preparación, que sea una decisión también responsable de aquellos que la asumieron. Aclaró que cuando se registra un divorcio en un matrimonio católico, este se debe a que el hombre o la mujer tuvieron un error dentro de su preparación religiosa antes de subir al altar. Recordó que el procedimiento que efectúa la Iglesia Católica para anular el matrimonio no es algo sencillo al evaluar cada uno de los roles que jugó la pareja, aunque en 2015 el Vaticano determinó simplificar los pasos de anulación. Enrique Burgos, RTV Más Noticias. RTV Más Noticias